Bajo la mirada de la Virgen de Guadalupe descansan los restos del Cardenal Javier Lozano Barragán. La tarde del pasado viernes llegó a la ciudad de Zamora el cuerpo del clérigo, quien falleció a los 89 años el 20 de abril de 2022 en Roma, Italia. En su última voluntad pidió ser sepultado en el santuario guadalupano. Aunque se tenía contemplado un recorrido por la calle 5 de Mayo, esto no fue posible y después de las 7 de la tarde llegó el cortejo fúnebre al atrio guadalupano, donde ya lo esperaban feligreses, familiares y sacerdotes. Él decía que quería estar a los pies de la Virgen de Guadalupe y entonces eso es lo que vamos a hacer. La madre Estela acompañó al Cardenal Javier Lozano por más de 50 años y estuvo con él hasta sus últimos días de vida, quien también se trasladó a Zamora para darle el último adiós en compañía de su familia. Él nos ayudó mucho, fue un apoyo muy grande en toda mi familia y pues mi tía está devastada y venimos a apoyarla. Con una emotiva celebración eucarística recordaron la vida y obra del Cardenal, devoto de la Virgen de Guadalupe. En la cámara Alejandro Mendoza para Meganoticias informa Fabiola Vázquez.